Estados Unidos anunció el lunes que aplicará medidas de castigo contra el Ministerio de Defensa de Irán y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y exigió a Europa hacer lo mismo. El país que está aislado hoy no es Estados Unidos, sino Irán. Con estas acciones hemos dejado muy claro que cada estado miembro de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas sanciones. Esto ciertamente incluye al Reino Unido, Francia y Alemania. Tendremos todas las expectativas de que esas naciones hagan cumplir estas sanciones. El gobierno estadounidense designó a 27 personas o entidades que anunció estarían sujetas a sanciones de la ONU, pero el organismo dice que la decisión no depende de Washington. La administración Trump argumenta que está aplicando un embargo de armas de la ONU que Irán ha violado, entre otras cosas, por un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. El Consejo de Seguridad de la ONU ha fallado en su misión de promover paz internacional y seguridad. A diferencia de la ONU, Estados Unidos no permitirá que Irán ponga más en peligro a Oriente Medio o al mundo como importador y exportador de misiles balísticos y otros sistemas avanzados de armas convencionales. Estados Unidos apela a una resolución de la ONU que dio el visto bueno a un acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Trump se retiró de ese pacto en 2018, pero afirma que su país sigue siendo participante como figura en la resolución. El argumento ha sido rechazado prácticamente por todas las naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y los aliados europeos de Estados Unidos han dicho que la prioridad es conseguir una solución pacífica al programa nuclear de Irán. En cuanto a las sanciones hacia Maduro, apuntan a transacciones de defensa entre Irán y el líder venezolano.